El Colegio Bautista de Temuco, fundado en 1922 por el misionero Williams McDonald's, ha formado en sus 100 años a más de 90 generaciones de estudiantes de la capital regional en la Araucanía. Por sus salas de clases han pasado más de 3.500 estudiantes. Al conmemorar los 100 años, el director del establecimiento educacional, Juan Luis Salinas, y el alcalde de la comuna, Roberto Neira, destacaron la excelencia académica y el aporte educacional que significa, para Temuco, este colegio que está desarrollando un proyecto bilingüe. Es un tremendo privilegio y al mismo tiempo una alegría inmensa poder estar a cargo del Colegio Bautista en el año de su centenario. Es verdad, tenemos un proyecto bastante interesante desde el punto de vista académico. Nuestro norte es la excelencia académica y en los 100 años, precisamente, queremos poner en relevancia aquello. Estamos en un proyecto de internacionalización con una acreditación de la Universidad de Cambridge, de Inglaterra, que nos permite ser colegio internacional. Ha sido un colegio que ha entregado mucho a nuestra comuna, muchos de ellos profesionales, familias que se han dedicado a vivir en nuestra comuna y a ser la más grande. Así que, un gran abrazo a su rector, a sus alumnas, alumnos, profesoras, profesores, y todo lo que también recordaba a quienes lo fundaron y proyectaron un colegio que ha sido una consolidación para nuestra comuna. Diputados y senadores de la región también destacaron la calidad académica y el aporte de los estudiantes al desarrollo de la comuna, la región y el país. Un establecimiento muy querido por toda la ciudadanía, tiene miles de exalumnos distribuidos a lo largo y ancho del país, todos aportando con energía, con decisión, con valores, con principios, al desarrollo de nuestra patria. Es un orgullo que este colegio se haya mantenido. No es fácil tener 100 años a un colegio que además tiene mucho que ver con la fundación de esta ciudad y la integración de las culturas. Este colegio no solamente es un colegio de excelencia académica de nuestra ciudad, sino que es un colegio confesional que ha marcado a varias generaciones y por lo tanto es muy relevante no solo para Temuco, sino que también para la región y para todo nuestro país. Este colegio es la muestra clara de que los colegios confesionales o con distintas, acentuando distintos aspectos como lo artístico, en este caso la fe, son relevantes y son un aporte para nuestra sociedad. El Colegio Bautista de Temuco tiene una matrícula de más de mil alumnos y en él trabajan más de 180 funcionarios entre profesores y personal administrativo.